Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Loreando. Cada día miles de niños alrededor del mundo recurren a una sala de urgencia, por accidentes ocurridos en sus propios hogares u objetos que están a su alcance. Por esa razón, hoy conoceremos 5 objetos del hogar que podrían matar a tus hijos. Número 5. Trampolines. En los últimos tiempos, cada vez es mucho más frecuente tener en casa uno de estos. Pero por su causa, cada día miles de niños son llevados de emergencia a centros de salud, por golpes, fracturas cervicales o traumatismo encefalocranianos, pues siendo sinceros, la malla de protección es irrelevante. Número 4. Piscinas. Si tienes pequeños en casa, no es nada recomendable tener piscinas, pues solo se necesita 10 centímetros de agua para que un niño se ahogue, por más que tengas protección como puertas o alarmas. Y si ya tienes uno en casa, solo te queda hacer lo más cuidadoso que puedas. Número 3. Alfombras. Específicamente, hablamos de los que no están adheridos al piso. Como sabemos, los niños pasan el día corriendo de un lado para otro. Y si se tropiezan con uno, podrían terminar en el hospital por múltiples diagnósticos. No solo resultan peligrosas para los niños, sino también para los adultos. Número 2. Comedores de bebé. Todos los usan cuando tienen bebés. Y si bien se podría pensar que está creado especialmente para los bebés, también son los causantes de múltiples accidentes de alto riesgo. Pues con simple movimiento suave y de poca fuerza, podría terminar estrellando al suelo a tu bebé. Así que si lo usas, jamás descuides a tu pequeño. Número 1. Pastillas. Estas pueden ser insignificantes, pero realmente peligrosas si por alguna razón tus hijos las ingieren. Lo recomendable es botar todo medicamento que ya no estás usando. Así no estés vencido. Y si posees algunos en tu casa, estos deberían estar guardados bajo llave y lejos del alcance de los niños. Debemos recalcar que no solo son altamente peligrosas para los niños, también podría ocasionar daños irreparables a si seas adulto. Si sabes algo más, coméntalo con nosotros. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. ¡Hasta la próxima!